Cuatro iniciativas de revocatoria de mandato han sido presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en contra de los alcaldes de Valle Dupar, Bello Castro González, Aguachica Robinson Manosalva Saldaña y San Alberto Carlos Ríos Vera. El alcalde de Aguachica enfrenta dos iniciativas para revocar su mandato. La normatividad establece que este mecanismo de participación ciudadana se podrá presentar siempre y cuando hayan transcurrido 12 meses contados a partir de la posesión del respectivo alcalde o gobernador y cuando no falte menos de un año para la finalización del periodo. Para garantizar el derecho de información y defensa, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil expidieron la resolución 4073 de 2020 para reclamentar la realización de audiencias públicas en las que participarán los promotores de la iniciativa y los alcaldes o gobernadores sobre quienes recae la solicitud. Las partes presentarán sus argumentos a favor o en contra del mecanismo. En caso de que la iniciativa cumpla con los requisitos de ley y tras la realización de estas audiencias, el Consejo Nacional Electoral comunicará a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el desarrollo de la misma para que se proceda a la expedición de la resolución de inscripción del Comité Promotor y con la entrega del formulario de recolección de firmas. Para que la solicitud sea admitida, los promotores de la iniciativa deben presentar un número de firmas equivalente o por lo menos el 30% de los votos que haya obtenido el mandatario en su elección.